Me salí y me fui al palco a ver a los demás cantantes. Me senté, y estaba yo aquí sentado así, hice así, y vi una caja de una revista que era la revista que decía todo lo que ocurría en televisión y los programas y todo. Entonces yo así, ah, pues mira, aquí está la revista esta. ¿Y por qué está aquí? Pensé, ¿no? Y ahí la agarré. Y ahí decía, ganadora del Festival Oto y Estelita Núñez. No es cierto. De una revista que apenas iba a salir, evidentemente. No, ya no salía, salía al día siguiente. Entonces, hijo, man, dejé un tercer lugar, Emanuel, y yo salí. Segundo lugar. Segundo lugar, Emanuel. Perdón, ¿tú estabas ahí? Es que yo estaba moviendo las luces ahí. Salud, señoras y ustedes, por favor, tomen un saludo con nosotros.